A pesar de que su día comienza desde muy temprano, su vida está llena de alegría y prosperidad. Hoy conoceremos a Regina, otra mujer de éxito. Esto de lavar platos, pues es muy familiar para mí. Siempre me toca lavar los platos en casa, pero hoy tengo algo muy interesante para mostrarles a ustedes y también que será de mucha utilidad para mi vida como mujer, porque aparte de ser periodista, también soy mamá y soy amada y creosa. Lavo los platos y es un honor hacerlo, porque es una mujer que ha trabajado por más de 20 años en este negocio y es una mujer de éxito. Ahora ustedes la van a conocer, ella se llama Regina, este es el mercado La Palmita de la zona 5 y me dio la oportunidad de venir a ayudarle, no solo a lavar platos, sino que a atender a toda la gente que siempre viene con ella. Luego sigo con los platos, me acompañan, está justo aquí a mi izquierda. Ya la tengo sentada con su fresco y también con su empanada. Regina, ¿cómo está? Bien, gracias. Precisamente en este mes estoy cumpliendo 28 años de estar acá. ¿En serio? Qué emoción y qué recuerdos vienen a su mente. Pues gracias a Dios que acá, de este lugar, de este trabajo, sacó adelante a mis hijos, ¿verdad? Mi primer hijo de 28 años, gracias a Dios de aquí lo saqué, ¿verdad? De sus estudios. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Cinco hijos. Cinco hijos. Qué bendición de familia. ¿Y es casada? Sí, estoy casada. Así que le prepara a su esposa estos deliciosos pasillos. A ver, Regina, quiero saber cómo es que se puede hacer para tener un negocio y para poder invertir en él. Para que mi negocio crezca más, gracias a Dios me aboqué, ¿verdad? A un lugar donde solicité un préstamo, ¿verdad? Y gracias a Dios me abrieron las puertas, ¿verdad? Para poder seguir adelante, seguir trabajando y espero en Dios que a través de los préstamos que primeramente Dios nos van a seguir confiando, ¿verdad? Para que el negocio siga creciendo, ¿verdad? ¿Cómo cuántas personas vienen a comer aquí? Aproximadamente durante el día atiendo a unas 75 personas diarias. ¿Y a qué hora abre el negocio? A las seis de la mañana. ¿Eso significa que se tiene que levantar a qué hora? ¿A las cuatro? Cuatro, cuatro y veinte, cuatro y media, para estar acá a las seis en punto. A ver, déjeme estrechar esas manos de una mujer trabajadora, manos bendecidas. Y estoy segura que vienen muchas cosas buenas para usted y para su familia, porque lo puedo ver en sus ojos y en su cabeza. Que Dios las siga bendiciendo y que sea de un gran ejemplo para todas esas mujeres que están allá, miren, del otro lado de la cámara, en la pantalla, y que se inspiran con historias como esta. Bendiciones, Regina. Muchas gracias, Señor. Gracias, Dios las bendiga. Gracias a usted. Y mientras tanto, yo me quedo terminando de lavar los platos. Usted se me relaja porque hoy le vamos a dar su día libre. Recuerden que hay más historias de éxito, pero no solamente para conocer a estas mujeres, sino que también para inspirarnos y para hacer cosas buenas, no solo por nosotras, por nuestra familia, sino que también por Guatemala. Susana Borazán, Azteca Noticias. Gracias. 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 Gracias.